Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, fue una final difícil. Creo que Lesionda es un buen partido, fue un buen rival. Nosotros con nuestras armas y con lo que nos había pasado el año pasado, jugamos el partido y lo ganamos. Una copa que también lleva nombre de Independiente, es muy especial. No, más que bien. Eran los 100 años del club, inclusive el técnico antes del partido ya no había hablado. Esta copa tenía que quedar en casa, eran los 100 años y hay que hablar. Esto es un esfuerzo enorme. Es el premio, Giovanni, al sacrificio que hacemos todos los días. Creo que ni debe merecer a nadie, pero es un cuadro que entrena todo el año, que deja ahora en las casas, en las familias, todo, para entrenar. Y creo que nos merecíamos esto. Bueno, vamos a festejar con la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Cada año viene siendo más especial porque uno ya se está alejando un poco de las canchas. A veces lo ve que no le da el cuerpo. Entonces, este campeonato para mí es muy importante por todo cómo empezó, que entramos perdiendo, que tuvimos que ganar casi todos los partidos de clausura, una final muy difícil. Y bueno, para mí, la verdad, recontra feliz por este campeonato. Nosotros ya, lo hemos dicho cansadas veces, nosotros si nos debíamos un poquito de lo que intentamos hacer, que es intentar jugar al fútbol y tratar de correr bastante, perdemos siempre. O sea, que nosotros tenemos que siempre salir de dientes apretados e intentar jugar al fútbol. Y esta no fue la sesión. La verdad que fue una final recontra difícil, recontra difícil. Creo que ganaron más goles ellos, tuvieron más chances que nosotros. Y bueno, tuvimos la suerte de que hicieron un gol en contra. Y bueno, y los penales, de suerte y verdad nomás. Bien, como decía, un año especial a festejar con la Bar. Sí, la verdad que sí. Dedicárselo como siempre a mis abuelas, a Eugenia, a los niños, a los que están todos los días, a los tíos de la familia. Y bueno, y la familia de Rojo y Negro, todos los compañeros y los familiares que estamos ahí todos los días sin chance. Muchas gracias. A vos, amigo, felicitaciones, capitán del equipo en esta final. Es un referente, otra final más que festejan. ¿Cómo lo has vivido? Primero que nada, muchas gracias. Y acá, digo, fue un partido bravo, son tres finales. Es bravo ganar las tres finales. Y bueno, estaba visto que esta iba a ser la más difícil. Ya sabíamos, éramos conscientes que iba a ser enredado, iba a ser complicado. Y se dio así. Y después la suerte de los penales, nada más. Bien, en un año especial, un campeonato que lleva nombre independiente, tenía que quedarse. Sí, sí, sin lugar a dudas, teníamos que, era el objetivo, ¿no? Siempre apuntamos a eso, pero este año sí o sí tenía que quedarse. Y por suerte, este grupo lo sacó adelante. Bien, bueno, ¿para quién es triunfo? Y para toda esta gente, para todos los hinches independientes y mi familia. Muchas gracias, Rojo. Gracias a vos. Bueno, fue una final como estaba previsto, que iba a ser un partido muy enredado, muy trancado, mucha falta, como todas finales. Y bueno, sufrimos más de lo esperado. Nadie quiere sufrir de esta forma, pero bueno, lo importante es que la copa más importante de nuestra historia está en casa. Lo he hablado con tu compañero, su campeonato especial, por el nombre del campeonato, justamente. Y sí, yo me pensaba, no tener esa copa en la vitrina o en los Germán sería horrible. Nosotros que vamos toditos los días a tomar mate y no tenerla ahí, mirarla, iba a ser horrible. Y bueno, pero por suerte estamos tranquilos ahora que está en casa. Bien, ¿para quién es triunfo? Y para mi familia, para Natalia, mi hija, mamá, que siempre me apoyan, que a veces caras largas porque dejo muchas cosas por el fútbol, pero bueno, estos son los momentos lindos que uno disfruta. Bueno, felicitaciones. Gracias, Rojo. Fue una final complicada, Leyenda nos presentó este último partido, un partido difícil. Y bueno, creo que en los 180, otros que habíamos jugado, habíamos sacado ventaja. Hoy nos costó un poco más, pero terminamos sacando resultados por penales que no llegamos a la copa. Bien, y bueno, una copa muy especial por el nombre del campeonato. Sí, todos los campeonatos cuando está independiente a nivel local se hacen importantes, ¿no? Porque de nada nos sirve a nosotros, nos castigan mucho cuando perdemos o empatamos. Y bueno, en Independiente siempre tenés que salir a ganar y tener que ser protagonista de todos los campeonatos. Un equipo que, bueno, se preocupa por practicar, por hacer las cosas bien. Me ha resaltado el gaucho, me ha resaltado el cebo a eso, que también es un premio. No, sin duda. Siempre enfocamos mucho y potenciamos mucho en el grupo, ¿no? Siempre tenemos la puerta abierta al que quiera venir, pero tenemos nuestras reglas que es entrenar, preocuparse por el compañero. Y bueno, así lo sacamos adelante. Y bueno, no en vano tenemos todos estos títulos de estos años. Bueno, ¿para quién el triunfo? Y para los muchachos que se sacrificaron todo el año. Candamil, que siempre andan a la vuelta. Creo que una parte importante de este año que sumamos a José Fernando, que nos dio una mano grande. Y bueno, y todos los hinchas que vienen siempre, nos apoyan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Joanes. Y sí, la responsabilidad me la dieron los jugadores que tanto hemos luchado por cambiar la filosofía del fútbol. Y esto ha sido un logro, porque ha sido un logro prácticamente de la familia, de la familia de Interroja y Negra. Se está trabajando mancandunadamente con jugadores técnicos, los que ayudamos, los que estamos, todos. Pero sobre eso, a pesar de que tengo una felicidad bárbara por haber ganado este torneo, que se dio una situación muy especial, que vos sabés, que nosotros en la primera rueda anduvimos muy mal. Y bueno, nos fuimos de a poco acomodando y en la segunda rueda pudimos revertir lo malo que habíamos hecho en la primera. Pero quedamos bastante lejos y tuvimos la necesidad de ganarle varias veces este cuadro para poder llegar a la final. O sea, le ganamos dos veces para poder llegar hasta finales, que vos viste lo que son. Cuando vos me preguntaste hoy, yo te digo, son partidos negros, porque son finales. Entonces, en la final los nervios no te dejan jugar, no te dejan... Además, el rival hace lo suyo. Por algo fue campeón del anual y por algo fue campeón de la apertura. Pero esas cosas a veces quedan medio opacadas, porque yo creo que hay que parar. Hay que parar para poder seguir. A nivel directriz estoy hablando. Esto fue un campeonato que empezaron siete dirigentes. Hoy está Néstor Chávez con la gente que lo ayuda. Lo dejaron solos, lo dejamos solos. Todos los actores del fútbol. Y lo lamentable de esto es que lo estamos viendo hace 50... Yo lo estoy viendo hace 50 años. Más de 50 años que estoy en el fútbol. Una liga no termina el campeonato con todos sus integrantes o organizadamente el campeonato. O sea, en 50 años yo pienso que algún dirigente valorable debe haber pasado por el fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que no siguen? ¿Y por qué terminan? ¿Se van antes? ¿Los cansamos? Bueno, llegó el momento de parar. De parar para poder seguir. Pararse y sentar la base y refundar el fútbol local. Hay que refundar el fútbol local desde las bases. O sea, el tema pasó en la selección, con todo lo que pasó en la selección, con jugadores inhabilitados en el primer partido. Porque no había una organización, porque nadie, una persona sola o dos, no puede estar a cargo de todo lo que se precisa para poder ser competitivo. Pero, lamentablemente, porque hay cuadros y hay jugadores y sin embargo no nos organizamos para sacar adelante el fútbol. Pero, pienso que tenemos que sentar las bases y cambiar esto. Y esto se cambia, como te dije, hay que refundarlo, sentarlo. Todos los actores del fútbol, porque todos somos culpables. Aquí no nos podemos sacar la culpa, nadie, ninguno de los cuadros. Porque, ya te digo, en 50 años, nunca terminó un ejecutivo, nunca terminó. Terminan solos, van yendo a las copas de selecciones, solos. Hay algo que estamos haciendo mal. Bueno, para poder seguir, vamos, hasta hay que parar. Te vimos ahí en la entrega de premios, justamente, hablar con Néstor, reconocerle algo. Reconocía, Néstor, la gallardía de poner el pecho solo a todos. O sea, supuestamente yo capaz que tengo diferencias con su manera de encarar el fútbol. Pero, ¿cómo le voy a reclamar a un tipo que quedó solo? Más solo que Adán en el Día de la Madre. Entonces, le tengo que reconocer la gallardía. Y se la vuelvo a reconocer. Pero, como buenos actores del fútbol, tendremos que parar para poder seguir. Muy bien, muchas gracias, Germán. Gracias a ti, Giovanni, que son de los que aportan para el fútbol.